GTA V con Among Us, pero con 99 impostores Dale like, dale like, suscríbete Estoy aquí con este personaje y voy a presionar este botón, ¡pum! La purga empieza, ok, empieza la purga, güey, con 99 impostores ¿Por qué me cambié? ¿Ahora soy un pelón? Está bien, miren, ahí hay un punto rojo, dos puntos rojos Se supone que son 99 impostores y me van a intentar matar Tenemos que sobrevivir Ahorita la única arma que traigo es esta llave grifa Está bien, todo esto está muy amarillo Muy amarillo, miren, ahí hay uno, ahí hay uno Me está atacando, es el rosa o el rojo, es el rosa, es el rosa Le voy a quitar el arma que tiene, vean, me está disparando Párate, perro, párate, ok, este es el 99 Después de este solo van a quedar 98 Está bien, ya lo finalicé y creo que me dio algo, no, no me dio nada Y la luz como que viene y se va, vean, o sea, ¿qué onda con esto? Miren, ahí está la escopeta, ah, es la escopeta de Fortnite En la parte de acá arriba hay un francotirador, ok, vamos a matarlo para conseguir el franco Miren, aquí está, aquí está, aquí, es el hombre araña, güey Es el hombre araña, se lanza, salta, se cae Vamos a brincar, que no nos dispare, que no nos dispare Listo, ok, ok Este es el 98, me puede disparar desde el piso, me hizo daño Detente, hombre araña El hombre araña, Pedro Parker, güey El regreso de Pedro Parker Ok, por favor, detente y dame el francotirador ¿Cuánta vida tiene? Parece que es inmortal No hay que dejar que se pare, no hay que dejar que se pare Tiene mucha vida Pedro Parker, eh, el Pedros Tiene mucha vida, ¿por qué no me da el franco? ¿Cuánta vida tiene? Lo necesito, bro, lo necesito Le queda poca vida, lo presiento Listo, listo Y conseguí el franco, sí, solo tiene 10 balas Oigan, ¿y dónde quedó la escopeta? Desapareció Bueno, está bien, tenemos el francotirador Solo quedan 97 Tenemos que matar a 100, en serio Miren, ahí hay alguien, ¿quién es este? Este me quiere matar Hay uno acá abajo Me puse un mod que cuando te cubres en la pared se regenera la vida Miren, ahí está Eso lo hago porque si no me van a matar muy fácil ¿Quién lo diría, no? Aquí estaba Peter Parker escondido Con un francotirador Un cobarde, ¿no? Intentándome dar desde las alturas Y hay que tener cuidado No te vayas a lanzar, no te vayas a lanzar Me voy a quedar aquí Eh, no hubo nadie Hay muchos puntos rojos en el mapa Por eso estoy preocupado No, no te lances, activa el paracaídas Está bien, está bien Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Me dio un super golpe Déjenme volver a cubrir Ya les dije que cuando me cubro se me regenera la vida Miren, miren, aquí hay un señor ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ahí hay alguien, ¿lo ven? No, pero no te caigas Me estás haciendo quedar mal Casi muero, casi muero Está bien, no morí Estoy bien, estoy bien Solo tengo un francotirador Ahí viene alguien Ahí viene alguien ¿Quién es este? Es una señora Una señora Uy, le di a la señora Lo siento No tengo nada en contra de la señora No, pero pues ni modo, güey Me quería matar Lo siento, amiga ¿Qué arma tiene? Un revólver pesado Ok, es mejor tener más armas Está bien, ya tengo un revólver Y un francotirador Eso es bueno Aquí en el callejón hay otro Y hay de todo Si se fijan son impostores Personajes normales Ahí viene bajando Es una señora vaga Son vagos, güey Los vagos están contra mí ¡Bum! Le di a una Aquí hay otra Esta es una vaguita Una vaguita Yo no tengo nada en contra de los vagos, bro Yo era uno antes de ser youtuber La voy en las sombras, eh La voy en las sombras Está bien, no la veo Ahí está Ahora sí, la veo en las sombras ¡Bum! Ya la maté Y vamos a ver qué armas tenían Creo que eran escopetas Sí, aquí hay escopetas Perfecto Hay que sobrevivir Y hay alguien arriba Güey, esto me pone nervioso No quiero morir Ay, ya me lo no Se le ve un huevo Miren, aquí va a haber alguien Hay alguien aquí Y sí, sí, sí Tranquila, amiga ¡No, no, no! ¡Tranquilízate, tranquilízate! Listo Está bien Estoy como en una zona Donde hay como impostores Y también, pues, vagos, ¿no? O vagas Esto es muy extraño Hasta ahí se cayó un árbol Vean Me disparan unos cafés, eh Me están disparando Llegaron más Ok, es como una pandilla De los de color café Se están matando entre ellos Está bien, déjenle Le doy a ese ¡Pum! Le di a uno Me robé la muerte Ok Y ¡Toma! ¿Sientes, hijo? Son varios, eh Tienen sombreritos, güey Están festejando algo Están festejando Navidad de Noviembre Está bien, está bien Son varios Ese se está subiendo Le voy a dar al que está subiendo Y una Y dos ¡Sí! Ok Sí le di Sí le di, le di, le di ¿Por qué suben? No entiendo por qué suben Estoy subiendo, eh Nomás que no me quiero morir Miren, me está esperando con la escopeta No es menso, eh No es menso Aquí no creo que me pueda disparar, ¿ok? Ok, ok, ok No, no Es súper inteligente Es un gen Acabo de preparar este campamento Ya vencimos a varios impostores No sé cuántos queden Pero vean Aquí hay un campamento Casas de acampar Hay una fogata Me voy a quedar aquí un rato, ¿ok? A ver cuánto puedo sobrevivir Miren, este es un lugar perfecto Para esconderte Esta esquina Voy a agarrar aquí un palo de golf Listo, ya lo traigo Lo traigo puesto Ya llegó alguien, eh Alguien me llegó a matar ¿Quién es, eh? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y toma Es un pelón Es un pelón ¿Quién es este? Este es el calvo, ¿no? De Among Us Hay un calvo Si no saben Está bien No hay ningún calvo Me lo acabo de inventar Pero fingamos que existe un calvo En ese juego Es este El calvo de Among Us Oyo en uno, perros Ah, llegó aquí Llegó aquí otro El negro El negro ¿Por qué cambia la luz? No entiendo A ver, atácame, atácame Y una Y dos Y... Ah, me quemó Ahí me quemó No, no, por favor, hermano Está bien, me puse este revólver Toma Están llegando más Están llegando más enemigos Llegó ahí una señora Le di Y... Ahí está Creo que ya acabé con este Santa madre de atocha Me están siguiendo todos Está bien, amigos Ya me puse más armas Vienen varios, eh Aquí vienen varios ¡Corre! No me dan, no me dan, eh Tengo movimiento Soy muy rápido Y aquí vienen, eh Ya me puse todas las armas Porque es una injusticia ¿Cuántos son? Son muchísimos verdes Es como un ejército Vienen muchos, eh Son muchísimos ¿Cuántos son, eh? Son como 20 Es un equipo de 20 Me acabo de esconder aquí No creo que me vean Y lo que voy a hacer Es esperar a que suban Y cuando suban Les voy a disparar, ¿ok? ¿Vean cuántos son, eh? Son muchísimos ¿Qué onda? Ya está subiendo uno, eh Aquí lo veo Vi a uno subiendo Nos alcanza a ver muy bien Ahí está, le di, le di, le di No hubo nada Güey, no hubo nada Estoy bajando súper rápido ¡Qué épico! No me da, no me da, no me da No me da Los estoy deteniendo a todos Vean el mapa Más de 100 personajes Chequen, ahí están todos Nunca había visto tantos personajes de Among Us En un video, güey Definitivamente son más de 100, ¿no? Chequen esto LOL No me encuentran Ah, no, sí, sí Ya me encontraron Me están intentando matar Pero ¿cómo me detectan? Hay de todos los colores Azules Café Rojo Verde Está bien, les voy a disparar Les voy a disparar A ver, le dispara al verde Ahí está Púdrete ¿Saben qué? Les voy a dar un roquetazo Esto siempre sirve Ahí está No sé qué hacer Son demasiados Van todo el mapa No sé qué hacer Yo estoy aquí, escondido ¡Ya salvo el desmadre, perros! Ahí está, ahí está Ya me hecha uno Vamos a ver cuánto puedo sobrevivir Esto va a estar súper difícil Me voy a trincherar aquí en esta tienda Y vamos a luchar hasta el final, ¿ok? Espérenme Me voy a quedar aquí oculto Y de hecho voy a salir con esta pantalla Para que vean cuántos son de verdad Güey Hasta hay un policía corriendo Se traba el juego un poco, ¿eh? Se traba un poco el juego Ya van a entrar ¿Y vean cuántos son? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién quiere sus balazos? El policía, ¿verdad? Es momento de el duelo ¿Por qué no entran, eh? ¿Por qué no entran? Estoy rodeado Chéquense todo el mapa Rodeado por más de 99 impostores Miren, hasta aquí arriba hay unos Y lo que no entiendo es por qué no entran ¡Ah, sí! ¡Ya entraron, ya entraron! ¡Ya entraron! ¡Están entrando! Ok, ok, ok Sí puedo, sí puedo Cúbrete, cúbrete Cuando me cubro se me regenera la vida Está bien Se está quemando todo Vámonos de aquí Se está quemando la tienda Ok, ok Se está quemando Se está quemando El chiste en no quemarnos El chiste en no quemarnos Tal vez este es el fin Tal vez se acabe esto así Yo incendiándome Espero que no No, aquí no te quemas, eh ¡Qué gran jugada! En la banca no te quemas Ok, sigo vivo, tranquilo Sigo vivo No te quemas en la banca, güey Sobreviví, eh No me quemé Maravillosa jugada Ok, de todas maneras Ahorita van a entrar más Ahí entra otro Listo Está bien No sé qué hacer Estoy encerrado Ahí hay uno Sí, ahí hay uno Ahí hay uno Ya no voy a echar nada de fuego Que se quema la tienda ¿Qué onda con esto? La mano flotante Le estoy disparando con mi mano flotante Chéquense La mano flotante, güey Estoy aquí encerrado Parece que este es el final No hay otra salida Voy a tener que luchar hasta la muerte aquí Y empiezan a llegar Empiezan a llegar Ahí vienen, ahí vienen Me voy a caer aquí en la puerta Y voy a disparar desde aquí, ¿ok? No veo nada, eh No veo nada ¿Ahí veo a alguien? No No, no, no Tengo que sobrevivir Sí se puede Tenemos que sobrevivir ¿Dónde están? Ahí está uno Ahí está uno Ahí está uno Ok Se regresaron, eh O sea, estoy manteniendolos todos aquí a flote A control Los estoy controlando, bro Me voy a cubrir aquí No se mueven Vean cómo se están moviendo todos en el mapa Me están buscando Entran, 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 entran Le doy Hay uno atrás de la máquina de refrescos Son verdes los que están entrando ahora Está bien Voy a disparar sin apuntar Que si me asomo Creo que me van a matar muy fácilmente Los estamos manteniendo a raya, eh No están pudiendo entrar Aquí con la escopeta Los voy a esperar Ahí está Otro Estoy bien Me vine ahora a este lado Ahí está Uno azul Le di, le di, le di Con cuidado Con cuidado Venga, hijo Venga, venga, venga Un verde, un verde, un verde Otro verde Ok, son ya muchos Ahora sí ya no creo poder mantenerlos Están entrando todos A ver, y se avienta una granada Uy, 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 uy Cuidado Güey, no No me mates No me mates Perro maldito Todavía no me muero, eh No sé cómo he sobrevivido Y no tengo la inmortalidad, eh Aquí cuidado que me puedo quemar Me puedo meter aquí No, no, no te puedes meter Pero el chiste no quemarlo No hay que quemarnos Está bien, no me estoy quemando Y creo que es bueno, eh Porque los que se están quemando son ellos Los escucho gritar desde aquí Vean Ahí se está quemando uno Me están esperando Sí, sí, sí Con cuidado No me voy a asomar mucho Que si me asomo de un balazo me matan Tranquilos, tranquilos, tranquilos No pueden contra mí Soy más inteligente Son 99 impostores Y yo un tripulante Pero un tripulante mamadísimo Que nadie puede contra él Uy Muere, 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 muere No, desde el piso ¿Cómo? Eliminado Este fue el final, amigos He muerto Espero que te haya gustado el video En la parte de abajo Recuerda suscribirte Y dejar tu me gusta Para más videos Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Gracias!